Te alabamos y te bendecimos, Señor, por permitirnos estar hoy aquí en esta escucha de Tu Palabra y en esta celebración de la Eucaristía, conmemorando a San Juan Pablo II y recordándonos en Tu Palabra esta vigilancia que debemos cultivar cada día para estar en Tu presencia. Esta vigilancia que nos otorga el tener Tu mismo Espíritu y poder seguir Tus divinas inspiraciones. Esta paz que nos has traído, que no es la misma paz que da el mundo, es aquella que necesitamos para las distintas circunstancias y avatares de nuestra vida. Queremos cimentarnos en Ti, Señor Jesucristo, porque Tú eres la Palabra encarnada que viene a darle un sentido nuevo a toda nuestra vida, a toda nuestra existencia. Te damos gracias por esa vocación recibida, cualquiera sea la que tengamos cada uno de nosotros, y te pedimos la asistencia de Tu Santo Espíritu para poder dejarnos llevar siempre por Tus divinas inspiraciones. Queremos mostrarnos dóciles y siempre dispuestos a seguir Tus huellas. Desde aquí, desde la Casa de Nuestra Madre la Virgen, te presentamos nuestras familias con sus necesidades espirituales y materiales, a los niños, a los jóvenes y a los adultos, y a aquellas personas que traemos en nuestro corazón con intención de ofrecer misa y agradecimiento por cada una de sus necesidades. Te encomendamos también a nuestros fieles difuntos que ya han partido de nuestro lado a la Casa del Padre y que Tú estás queriendo bendecir y tener junto a Ti como Padre misericordioso que eres por cada uno de nosotros. Te presentamos, Señor, nuestra vida, nuestros pensamientos y acciones para que podamos experimentar la providencia con que nos miras y la asistencia de Tu gracia en cada momento de nuestra jornada. Bendito y alabado sea el Santísimo Sacramento del Altar. Que sea por siempre bendito y alabado.